¿Cómo se aplica la estrategia de implementación del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos? Pues, a través de la ejecución. En esta etapa, las instituciones deberán generar instrumentos que permitan planificar y operativizar la gestión en base al diseño institucional construido, las mismas que por su ámbito se han agrupado en dos fases, implementación y operatividad. La implementación se considera en el desarrollo de instrumentos que permitan planificar la operatividad de la gestión de la institución de una manera desconcentrada. Para ello, cada institución tendrá que desarrollar un plan de implementación. Finalmente, la operación. Hace referencia a la gestión en el territorio con la aplicación del plan de implementación, así como también la aplicación de las normativas, herramientas, lineamientos, metodologías y otros instrumentos que generan las entidades rectoras de acuerdo a su temática. Para la gestión desconcentrada, siendo su aplicación obligatoria por parte de todas las instituciones de la función ejecutiva. Elementos claves para proyectar la gestión pública son aquellos que, a más de los aprendidos en esta unidad, usted aporta durante la prestación de los servicios al ciudadano, como también la alerta oportuna de los factores críticos de la gestión para una mejora continua. Lo mejor es servir. La gestión que usted realiza es servir tanto al ciudadano como a la servidora o servidor público de su institución. Es decir, el centro de la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos es usted.